Muley Aucán, Weissan, Aucamapu Esto es parte de un video que dura unos 5 minutos y que tuvo un muy fuerte impacto en Chile porque en este video un grupo de encapuchados muy fuertemente armados le exigieron al presidente de Chile, Sebastián Piñera le exigieron al Estado de Chile que retire el ejército y la policía de lo que ellos consideran el Hualmapu que significa territorio mapuche el Hualmapu es lo que hoy se llama la región de Araucanía y la región de Bio Bio de toda esa parte de Chile exigió este grupo de encapuchados fuertemente armados que se identificaron con la sigla WAM que se retiren las fuerzas militares y policiales del Estado chileno ¿Qué es la WAM? La sigla significa Weissan Aucamapu y quiere decir lucha del territorio rebelde ¿En qué idioma? En el Mapudungún, Mapudungún significa lengua de la tierra y es el idioma de los mapuches El Weissan Aucamapu, la WAM, no es la primera vez que se presenta en sociedad pero es la primera vez que exhibe una cantidad de armamento que no había exhibido hasta la actualidad en las imágenes que mostraron y en las que aparecen disparando exhiben fusiles Colt 603, exhiben fusiles M16 que son los que utiliza el ejército norteamericano exhiben fusiles AK-47, los célebres Kalashnikov o sea, exhiben fusiles de guerra, armamentos de guerra pero no es la primera vez que aparecen La WAM se había presentado en el 2016 haciéndose cargo de una serie de atentados fueron decenas de atentados, la mayoría eran atentados incendiarios y algunas emboscadas realizadas entre el año 2013 y el 2016 que es el año en el que por primera vez hacen un comunicado público precisamente haciéndose cargo de los atentados realizados desde el 2013 pero las investigaciones señalan que podría haberse originado o que sería un grupo activo desde el año 2010 o sea, hay 11 años en la historia de la WAM, del Weissan Aucamapu ¿Qué significa esto? ¿Una declaración de guerra? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, todo eso está por descubrirse a renglón seguido lo que está claro es que en lo inmediato están teniendo un impacto en el escenario político En Chile hay una asamblea constituyente que va a dictar la próxima constitución a esa asamblea constituyente la preside una académica mapuche, Elisa Loncón que fue elegida por los 155 constituyentes como presidenta de la asamblea constituyente su posición se complica a primera vista ante la aparición de una organización armada ella, como la casi totalidad de las organizaciones y entidades representativas de la comunidad mapuche niegan apoyar al WAM y señalan que a lo sumo pueden representar a un 1% de los mapuches chilenos la comunidad mapuche en Chile es muy significativa en términos porcentuales son más de 1.700.000 personas o sea, un porcentaje importante de la población chilena ninguna de las entidades y organizaciones de las comunidades mapuches dice sentirse representadas por esta agrupación armada ninguna dice apoyar las acciones violentas que ha estado llevando a cabo en este último tiempo y ninguna le asigna una gran representatividad pero el hecho de que haya estado produciendo acontecimientos violentos sería lo que ya ha impactado en el escenario político Chile está en la antesala de una elección presidencial en esa elección presidencial las encuestas señalaban a Gabriel Boric de la centro izquierda o de la izquierda llamémoslo de ese modo pero una izquierda institucional a la cabeza de las preferencias y quien podía posicionarse para disputarle la presidencia desde la centro derecha era Sebastián Sichel Sebastián Sichel es de la coalición de centro derecha a la que pertenece el presidente Sebastián Piñera es una figura moderada incluso en la coalición de centro derecha y sin embargo desde que comenzaron las acciones violentas o desde que se incrementaron las acciones violentas los incendios sobre todo la quema de camiones ligados a las empresas forestales que trabajan en las regiones de Arocanía y Bio Bio lo que están registrando las encuestas de cara a las próximas elecciones presidenciales es la caída de la centro derecha Sebastián Sichel se ha derrumbado y ha ascendido José Antonio Kast José Antonio Kast ha sido diputado es un hombre que viene de la Unión Demócrata Independiente la UDI pero se fue de esa agrupación de derecha ya hace algunos años fundó el partido republicano y asumió posturas de derecha dura asumió posturas ultraconservadoras apoyó la candidatura de Jair Bolsonaro en la elección que lo convirtió en presidente de Brasil dijo identificarse plenamente con Bolsonaro y Bolsonaro representa un ultraconservadurismo una posición durísima una posición extrema ligada también a la homofobia a la misoginia que siempre merodea al menos las fronteras del racismo lisa y llano con eso se ha identificado José Antonio Kast o sea se podría decir que lo que están verificando las encuestas en este Chile con el sur convulsionado es el ascenso de la derecha extrema hoy por hoy es José Antonio Kast el que está disputándole cabeza a cabeza la próxima presidencia a Gabriel Boric de la centroizquierda o de la izquierda institucionalista el resultado no se sabe pero esto puede estar siendo un primer impacto de la irrupción de esta organización armada de esta organización armada que podría pretender lisa y llanamente la secesión de esa región a la que denomina el Gualmapu o sea el territorio mapuche y esto podría generar o tener una onda expansiva que pase hacia el otro lado de la cordillera de los Andes o sea hacia el territorio argentino donde hay organizaciones también violentas la RAM la resistencia ancestral mapuche así se identifica esa organización que lidera Jones Guala que a simple vista parece un grupo de aventureros tal vez oportunistas hasta se duda de la verdadera identidad mapuche el pueblo mapuche la nación mapuche tiene una historia muy antigua en el sur de este continente sobre todo del lado chileno donde sigue siendo una comunidad muy populosa muy significativa la comunidad mapuche resistió exitosamente el avance de los incas resistió exitosamente en el siglo XVI a los conquistadores españoles recién fue derrotado a mediados del siglo XIX cuando se formó el Estado de Chile el Estado moderno el Estado actual el Estado al que ahora está desafiando la UAM y la primer consecuencia podría ser esta la extrema derecha puede llegar a la presidencia como reacción de un sector de la sociedad que empieza a no querer moderados y puede perjudicar el proyecto de la mayoría de las comunidades mapuches que con Elisa Loncón como Presidenta de la Asamblea Constituyente a lo que aspiran es a un Estado plurinacional no al secesionismo a un Estado plurinacional pero la irrupción de un grupo armado y de una visión extremista y violenta puede generar la estigmatización de las comunidades mapuches en Chile y también en la Argentina y puede generar el efecto de aliento a ese grupo violento que aparentemente es insignificante que es la RAM que tal vez se tiente con empezar a hablar del Puel Mapú porque si el Wal Mapú es el territorio mapuche del lado chileno de la frontera el Puel Mapú es como se denomina a lo que viene del lado de este lado de la frontera Puel Mapú significa tierra del este y en los mapas históricos suele ocupar lo que hoy sería una porción de la provincia de Mendoza la totalidad de la provincia de Neuquén la totalidad de la provincia de La Pampa una porción de la provincia de San Luis una porción del sur de la provincia de Córdoba gran parte gran parte de la provincia de Buenos Aires todo eso aparece en antiguos mapas bajo el concepto de Puel Mapú la tierra del este o sea el efecto contagio que podría tener este grupo armado del lado chileno de la frontera todavía está por verse pero existe como posibilidad pero el primer riesgo es el ascenso de las posturas extremas los ultraconservadurismos las intolerancias la estigmatización de la comunidad mapuche que hasta ahora a través del grueso de sus organizaciones lo que hace es dejar claro que con los grupos violentos y con las posiciones separatistas no tienen nada que ver que ver no hay que ver